¿Quién dijo que no íbamos a tener mano? ¡Alguien está en el teléfono! ¡Es momento de darle una mano a la gente! ¡Alguien está en el teléfono! ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¡Hola! ¡Qué linda voz! ¿Quién es? Fiorella ¿Cómo estás, Fiore? Bien, o más bien ¿Te dicen Fiore? Sí, Fiore ¿Y sí? ¿Cómo te va a decir? Sí ¿Y sí? Fiore, ¿hace mucho tiempo que necesitas una mano? ¿Hace mucho? Sí, más o menos Estamos hablando de 10 días, 14... 6 meses 6 meses, 14 años No, capaz que 6 meses 6 meses 7 meses No, dijo 6 meses Fiore, seguramente tendrás mucho para contarnos Sí Así que no perdamos el tiempo Sí Y arranquemos por el principio Porque principio tienen las cosas Bueno Todo comenzó Bueno, la relación comenzó Todo, 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 todo comenzó ¿Hace 6 meses? Todo comenzó Todo comenzó Todo comenzó Ahí está Arranquemos diciendo todo comenzó Todo comenzó Sí Hace 6 meses Hace 6 meses Sí, hace 6 meses Estamos en tipo altos y bajos Pará, pará ¿Cómo empezó la relación? Ah, la relación empezó hace 10 años ¿Qué? Ah, hace 10 años ¿Y cómo se conocieron, Fiore? En el liceo Qué lindo ¡Hala, pucha! Yo en el liceo no tuve suerte de conocer a nadie ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés, Fiore? 27 ¿Hace 10 años se conocieron en el liceo? ¿Estaban en la misma clase? Sí Virgen No sé a qué liceo iba No le pregunté Fiore Estaban en la misma clase Sí ¿Y se tiraban onda? Sí Bien ¿Y en la clase sabían que había algo entre ustedes o no? No ¿Lo mantuvieron en secreto? Sí, al tiempo Al tiempo Al tiempo lo contaron Sí ¿Pero cómo fue el comienzo? ¿Te acordás cómo fue el comienzo? Ah, sí, por salidas con amigos ¿O él te acompañaba a tu casa? ¿Cómo fue? Sí, también salíamos todos juntos del liceo De cómo vivimos en el mismo barrio Sí Bien Y se fueron dando las cosas Me gusta, me gustan estas historias llenas de inocencia Sí Bueno, más o menos Entonces Fiore de a poquito ¿El primer beso cómo se dio? Ah, y en la puerta de la casa de él Ah, o sea que vos también lo acompañabas? No, no Claro, sí, también En la puerta de la casa de él ¿Qué pasó? No, nada Nos dimos un beso ¿Él te sorprendió? Sí ¿O...? Sí Un beso maravilloso ¿Él te sorprendió? Sí ¿Y vos lo soltaste y le dijiste? No, ¿qué sé? No, al contrario Ah, te prendiste, te prendiste Un beso de lengua ¿Y ese fue el comienzo? Sí, sí Sí Bien Fiore Dime A partir de allí se empezaron a besar más seguido Sí ¿Pero no formalizaron hasta que...? No No Era, digamos, una historieta entre ustedes dos Claro, sí, tal cual Sí La gente, los compañeros de clase no sabían nada No Bien, la gente en el liceo tampoco No, nada, no ¿Y salían de noche solos o era solamente...? Sí, 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 salíamos Porque también podría haber sido noviecitos de liceo No, no, salíamos Pasa, te acompaño, te paso a buscar Salían Sí Atención Los besos Dieron lugar a... ¿Y después...? A más trascendencias, más cosas A más cosas importantes Claro ¿Vos nunca antes habías tenido novio? Sí, 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 sí Atención Ah, bueno Fiore Dime ¿Esa noche fue en la casa de él? Eh, sí ¿Te quedaste a dormir? ¿No había nadie en la casa? Solos Sí, un par de veces seguidos Iba cuando él vivía con la abuela Ah, con la abuela, abuela se acostaba temprano, la vieja Pobre vieja ¿Qué son esos ruidos? Nada, abuela Son hormigas Las hormigas no hacen así Fiore Dime Qué lindo esto, ¿no? Porque pasaron... Pasaron 10 años Sí Y uno, en tu caso Que no es el mío Tuviste la suerte de vivir estas historias de amor adolescente Adolescente Sí Va, adolescente Sí Ya, juvenil, ¿no? Bien ¿Se pusieron de novios enseguida? Sí Bien Sí O sea que confirmaron que se amaban a través de aquella... Madunga Aquella noche de placer Ajá Bien Y se pusieron de novios Sí Fue el clásico pedido... ¿Te querés arreglar conmigo? Eh, sí Pero de mi parte ¿Querés ser mi novia? ¿Querés ser mi novia? ¿Cómo de mi parte? Claro, yo le dije ¿Querés ser mi novio? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea que... Ya ¿Por qué él no avanzaba? No No, no ¿No avanzaba por qué? ¿Porque no tenía... No No tenía ganas? Eh, no sé ¿Tenía miedo o qué? Sí, capaz que miedo No sé Paloma Bien Paloma Capaz que era un paloma también Sí Sí También puede estar Bueno Sigamos, Fiore Se pusieron de novios ¿Qué día? 23 de marzo ¿Viste cómo sabía que se acordaba? Sí Sí Porque Es la típica relación En que te acordás de todas las fechas Sí Bien ¿Hace 10 años que están juntos? Sí ¿No se separaron nunca? Nunca O sea, peleas Pero no como esta la última Fiore ¿Viven juntos? Sí Tenemos un niño de 4 años Felicitaciones Felicidades Así que tienen un hijo de 4 años Sí Producto de ese amor que viene creciendo desde hace 10 Sí ¿Se casaron? No No Yo me quiero casar Pero él no dice que no es necesario Atención ¿Cómo no es necesario? Que no Atención Que un papel no cambia Ok ¿Y a vos qué te parece? Sí Yo quiero Pero está No lo voy a obligar a hacer algo que no quiere Bueno, pero se supone que cuando uno ama Hace cosas que no quiere Pero que no le generan ningún inconveniente Sí Por amor Uno se brinda Sí, obvio ¿Y qué pasa? ¿No te ama demasiado? Sí, supongo que sí No sé ¿Vos sentís que el amor que siente él es verdadero? ¿O después de 10 años es rutina? Eh, capaz que es rutina ¿Cómo? Capaz que es rutina Eso es lo que no tengo Claro Momento Atención ¿Hoy están separados? Sí ¿Cómo? ¿Por qué se separaron? Por un pequeño problema mío del fin de semana Un problema de celos Atención ¿Qué pasó al fin de semana? Celos y malos entendidos ¿Pero tenés celos después de 10 años? Ay, sí Contanos por favor de qué se trata esta escena Porque yo me fui de vacaciones con mis amigas para Maldonado Momento, momento ¡Fiesta! ¿Te fuiste de vacaciones con tus amigas a Maldonado? Sí ¿Y el niño quedó con papá? El niño quedó con papá No, con mamá Ah, se fue con mamá Claro Se fueron a Punta Ballena ¿Se fueron a Punta Ballena por lo que escucho? Sí Bien Sí ¿Y cuántas amigas eran? Éramos seis y cuatro niños Y cuatro niños Qué lindo esto De tener la posibilidad de viajar con tus amigas Con hijos incluso Punto para tus amigas y vos Sí Ahora, ¿cuál es el problema? Y el problema fue que malos entendidos, mala comunicación, o sea, mensajes que no se entienden de la manera que uno quiere leerlos De la forma que él quiso ¿Ejemplo? Y eso llevó un disturbio y nos peleamos Momento ¿Él qué hizo el fin de semana en que vos te fuiste a Punta Ballena? Él se fue para duras, ¿no? ¿A ver a la familia? Sí ¿Y eso a vos te genera celos? Sí No, eso no Me generan celos a hacer actitudes que, por ejemplo, conmigo no sale y cuando no estoy yo, sí Esos son los problemas ¿Ustedes escucharon lo que yo escuché? Sí No ¿Me puede repetir, por favor? Eh, que celos de que cuando, cuando yo no salgo, o sea, cuando yo no soy, él sí sale, o sea, se divierte Y, y ya, y me siento como que el problema soy yo, o sea ¿Por qué crees que contigo no sale? ¿Está aburrido? No, no es aburrimiento, sino que él es así ¿Cómo es así? ¿Cómo es? Es así, o sea, no sé Es como raro de expresar Pero vos, recién dijiste que había rutina en esta relación Sí ¿Y la rutina lleva al aburrimiento? Sí ¿Vos crees que está aburrido de la relación? Sí, capaz ¿Está aburrido de vos? No sé, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, por eso ¿Vos estás aburrida? No, para nada Atención, tenemos que hablar de esto Claro que sí, esto mañana es tema, pero... Fiore, vos salís con tus amigas Sí Él sale con sus amigos Sí, cuando él quiere, sí, obvio Bueno, y entonces, ¿qué es lo que te molesta? ¿Te molesta que los dos no salen juntos? Exactamente ¿También tenés la culpa vos, entonces? Sí, obvio Yo me siento culpable, yo sé que soy culpable también ¿Vos crees que la relación está pasando por una meseta, digamos, está en caída? Sí Habla de sexo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Habla de sexo Así como la relación está en caída, la parte íntima también No Digamos que sentís que él siente el mismo fuego de antes Sí Sí Vamos todavía ¿Eso es lo que estaría salvando la relación? Sí, claro Si no tuviéramos... ¿Podemos decir que tenemos buena cama? Sí Bien Si no lo tuviéramos, ya estaríamos afuera, ¿no? Sí Sí Bien Fiore, vayamos a lo que importa Bien ¿Vos qué crees que siente él por vos? Y yo creo que él me quiere, pero como que está cansado, no sé, quiere notar cambios de mí ¿Cambio de vos en qué sentido? Cambio de mi forma de ser Porque ¿qué es lo que le cansa de tu forma de ser? Eh, dice que, no sé, que soy muy pesada ¿Qué sos? Muy pesada ¿Y por qué sos pesada? Dame uno, dos, tres... Y porque me sale, yo qué sé, me sale, pero sí ¿Pero cuándo sos pesada? ¿En qué? Ah, porque lo atomizo, dice, yo qué sé ¿Lo atomizás en qué? No sé, en la vida de él, no sé, yo qué sé No me rompas las pelotas Sí, ¿sos así, Fiore? Yo le digo que yo lo puedo cambiar, que si él me ayuda a cambiar más, yo lo puedo cambiar Bien Sí ¿Sos celosa en qué entonces le demostraste tus celos el fin de semana? En eso de que salió hoy, no, cuando salimos nosotros, cuando yo está conmigo, no, yo me voy y él cuando, o sea, yo no estoy, hace cosas ¿Y él salió a bailar? No, a bailar, no, 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 no ¿Estuvo con alguna chica? No, no, no ¿Confías plenamente en él? Sí ¿De verdad confías plenamente en él? Sí Fiore Sí ¿Cuál es la mano que estás necesitando? Que no se vaya de casa, que tenemos una hermosa familia Pará, pará, ¿ya se fue? No, o sea, todavía está, está como que no sabe qué va a ser Momento ¿Están separados pero viviendo en el mismo techo? Sí ¿Y qué le falta para decidirse? No sé, eso es lo que quiero saber Fiore, vos estás separada de tu marido, de tu pareja Sí Sí ¿Viven juntos, duermen juntos? Sí ¿Siguen pasando cosas? Sí ¿Hacen el amor? ¿Hacen el amor? Sí Sí Fiore, ¿no lo querés echar? No No ¿Él se quiere ir? Eh Sí No sabe en realidad Atención ¿No sabe si se quiere ir? No No sé Claro, tienen un hijo, pesan un montón de cosas Claro Digamos que no hubo terceras personas No, no, no Acá hay un tema que tiene que ver con vos y con él Sí Pero sobre todo con vos en el trato hacia él Exactamente ¿Sabés qué mensaje acaba de llegar? ¿Qué? Un mensaje que la verdad nunca lo hubiese... Sí Sí Imaginado ¿Qué? Te lo voy a leer A ver Atención Y vos Y vos Cuando escuches el mensaje Sí Tenés que decir lo primero que se te pasa por la cabeza Bien Te voy a leer el mensaje Dale Luego de terminar el mensaje voy a decir ahora Y cuando diga ahora Vos tenés que pensar o expresar lo primero que se te pase por la cabeza ¿Estás lista? Sí El mensaje es el siguiente En el momento en que un hombre te dice que sos pesada tenés que dejarlo Te están diciendo que sos un estorbo para esa persona Pegale una patada, van a venir mejores Ahora No, no podría dejarlo Capaz que soy yo, pero no, no podría Atención Con una patada en el culo ¿Vos sentís que este mensaje tiene razón? No ¿Que te están diciendo que sos un estorbo para él? ¿Que él te está diciendo que sos? No sé, capaz que sí, no me lo quiere decir Ese es el tema ¡Hola, pucha! Vos querés saber realmente qué es lo que quiere hacer él Sí, exactamente Capaz que se enoja y no vuelve más con todo esto Ojo Lo que tiene que ser, será Bueno Fiore, ¿cómo se llama él? Andrés Hay que llamar a Andrés porque vos querés saber qué quiere hacer Sí O se va O se queda Sí ¿Vos querés que se quede? Sí Y que te ayude a calmar esos celos desmedidos ¿Son celos desmedidos o celos coherentes? Celos desmedidos Bueno Fiore, ¿vos te hacés responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar? Sí ¡Vamos a llamar a Andrés! Ese es tu gran salvación Viví con cara de contento Escuchar esto es religión Prende la radio y sentí malos pensamientos ¡Vamos a llamar a Vida! ¡Vamos a llamar a Vida! ¡Vamos a llamar a Vida! Y que te acercamos a llamar a Vida! Uy, ah, ya. Pobre Fiore. Va, no pobre. Pero hay veces que estas cosas suceden. Hay que llamar a Andrés. Hace diez años que están juntos. Tienen un hijo. Llama. Y él, con ella, no sale. Ahí vamos. Hoy podés llevarme a donde quieras ir. Está sonando el teléfono. Salir a buscar es lo mejor de todo. Reír, reír, reír. Dejando pasar... Hola. Andresito. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Bien. ¿No sabés quién habla? No. Te habla Peti Nati, de malos pensamientos. ¿Cómo estás, Andrés? Bien. Qué bueno que atendiste, qué bueno que estás... Bueno, ahora al aire porque tengo... Tengo data, tengo información importante para vos. Sí. Preguntame, Peti, ¿qué data, qué información tenés para mí? ¿Qué tenés? Tengo algo que te va a interesar muchísimo. ¿Cómo? Tengo algo importante que mostrarte. Sí. Tengo algo necesario para vos, tanto como el aire que respirás. Ah, también. Andrés. Sí. Escuchá esta voz que te dice hola. Escuchá esta voz que te dice hola. Hola, papi. Hola, mi amor. ¿Es tu hijo? Hola. ¿Es tu hijo? Sí. ¿Cómo se llama? Tiago. ¿Cómo? Tiago. Tiago. ¿Cómo? ¿Cómo te va? No. ¿Estás con mamá? Sí. Pásame con mami. Hola. Hola. ¿Qué haces? Trabajo. Y preguntale a Fiorella qué hace. ¿Qué haces? Nada, sentada en el auto. Camando al Peti. ¿Querés que te diga qué hace? ¿Estás loca vos? ¿Querés que te diga qué hace? No. No deja de pensar en ustedes. En vos y en ella. No deja de pensar en que hace 10 años que están juntos. Y que si nunca han tenido un gran problema, no lo pueden tener ahora. Sobre todo porque no es un gran problema y porque lo pueden resolver entre los dos. Andrés, ¿qué te pasa con Fiorella? Problemas. Problemas tenemos todos, Andrés. ¿Qué te pasa? ¿Sus celos? No, celos no. ¿Sus malos entendidos? ¿Qué te pasa? Ah, están malos entendidos. Andrés, la pregunta es directa y clara. Quiero que me respondas de la misma manera. Sí. ¿Estás aburrido de la relación? Ah, un poco cansado. ¿Cómo? Un poco cansado. Jugatela. ¿Un poco cansado de la relación? Sí. ¿Qué es lo que te cansa de la relación? Un poco tóxica. ¿En qué momentos? Y a veces. ¿Por ejemplo? ¿Qué te gustaría que deje de hacer Fiorella para que esta relación deje de tener ciertos ribetes tóxicos? ¿Y yo qué sé? ¿Estás como desganado? Sí. Y un poco, sí. ¿La rutina mató a la relación? No, no mucho. Bien, entonces estamos a tiempo, ¿no? Sí, claro. Fiorella. Dime. ¿En qué le das la razón, Andrés? En todo. Soy una re tóxica. Bueno. Tampoco así. ¿Qué sentís que tenés que cambiar, Fiore? Mi forma de ser. Andrés, ¿qué es lo que más te molesta de la forma de ser de Fiorella? No sé. Estamos muy encima siempre. ¿Necesitás aire, respirar? Claro. ¿No será que no salen nunca? Y no, salimos, nos dedicamos un poco de tiempo. Fiore, ¿es cierto lo que dice Andrés? Sí, solos no, pero con gente sí. ¿Y no sería bueno que también salieran solos? No sé si pueden dejar al chico con alguien. Que se descubra, se redescubra la pareja. Solos. Porque vos en algún momento, Fiore, decías, conmigo no sale, pero con amigos sí. Sí. Andrés, ¿es así? No, no es así. Atención. No, no. Andrés, ¿qué te gustaría cambiar de la relación? Para que vuelva a funcionar. O para que mejore. Para que siga funcionando, pero mejor. Los celos de ella. Fiore. Sí. ¿Escuchaste? Sí, mi celo. Ya sé, lo tengo muy a su... Ya subimos hablando. ¿Y? Andrés, ¿vos te querés separar? No. ¿Te querés ir? Y a veces sí. ¿Y para que eso no suceda, qué tiene que... que mejorar la relación? Y sí, cambiar un poco. Contale, por favor, en qué tiene que cambiar. Y que no sea tan tóxica. Pero quizás ella no se da cuenta y seguramente no se dé cuenta de cuando es tóxica. Ponele un ejemplo de cosas que no debería ser. Y yo qué sé. Pavadas, gracias. ¿Qué tipo de pavadas hacés, Fiorella? Mandarle mensajes, no sé, tipo, con quién dialogás cuando lo veo en línea. Eso lo tengo que recambiar. ¿Vos sos de las que le manda mensajes con quién hablás que estás en línea? Sí, señor. Ah, bueno. Andrés, ¿cómo te caen los mensajes? Fiorella, ¿qué otra cosa tenés que cambiar? Andrés, ¿le falta comunicación a esta pareja? No, no, comunicación no, tenemos bastante. ¿Le falta sexo a esta pareja? No, 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 eso no. No. ¿Le falta calidad en la intimidad a esta pareja? No, estamos bien. Entonces, si todo funciona, ¿qué es lo que te genera rutina y toxicidad? Su forma de actuar en determinados momentos. Exactamente. Y los dos lo dijeron a la puta. Andrés, hay dos chances. Sí. O que Fiorella lo cambie sola o que le ayudes a cambiar. Yo le ayudo. Ay, te amo. Vamos todavía. Atención. ¿Cómo te gustaría comenzar a partir de ahora? ¿Hoy? Sí. Comenzar de nuevo. ¿Cómo le ayudarías a cambiar esas cosas a partir de ahora? ¿Ejemplo? Y luego a menos de un psicólogo. ¿Qué? No tenés que utilizar un psicólogo. Perdón, los psicólogos que están escuchando. Pero con buena comunicación podés llegar a ayudarla. Ah, sí, claro. Sí. Sí. ¿Apoyándola? Sí. ¿Vos decís que está media cucú? Ah, está media abuelada, sí. Pará, 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 pará. Pero así no la estás... No la estás ayudando, sí, sí que está media abuelada. ¿Entendés, Andrés? Sí. Sí. ¿Sabés que a partir de este momento tenés 30 segundos para decirle cosas lindas a tu mujer? Bueno. Se te va el tiempo. Adelante. Vamos a estar bien y vamos a cambiar y vamos a tener una linda familia. Te falta un poco de cariño igual, ¿eh? Júgate, Andrés. No, estamos bien. No, te falta un poco... A ver, no todo es sexo. Dale, hermano, movete. Te falta abrir y expresar tus sentimientos, ¿entendés? No, soy un poco cerrado. ¿Eh? ¿Y ella qué tiene que para decir? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y ella qué tiene para decir? ¿Y ella qué tiene para decir? Y bueno, vamos a trabajar, Andrés. Vamos a trabajar, dejarnos hablar por teléfono. No, pará, pará. Pará, pará. Fiore, ¿qué tenés para decirle? Yo tengo para decirle que yo por él voy a cambiar, sea como sea. Que no lo quiero perder y que yo voy a cambiar. Que yo sí puedo. Y yo te voy a ayudar, mi amor. Gracias. No, yo no, boluda. ¡Ah! Es esta es tu gran salvación. Viví con cara de contento. Se pensó que yo era él. Esto es religión. Pero la verdad es que se lima los pensamientos. ¡Qué buen culo, Dios! No se la tiro para que el tipo repita. ¡Los vamos! ¡Gracias a todos! Gracias, Tempone. Gracias, Jorge Díaz. Gracias a la mejor audiencia del mundo. Peñarol, 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 Peñarol. Peñarol, 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 Peñarol. Hoy juega Peñarol Vélez, ahora 21 a 30. Los primeros 10 minutos van a ser lapidarios. La engrampadora Red Lit Heavy Duty para trabajo intenso en oficina totalmente metálico.